Aquí en el centro de la ciudad nos marca los 18 grados centígrados, tenemos vientos provenientes del noreste a 11 kilómetros por hora, la humedad se mantiene con el 44% y la presión atmosférica elevada en 1016 milibares. Para el día de mañana martes disfrutaremos de un cielo mayormente despejado, la mínima por la mañana será de 10 grados y para la tarde el termómetro aumentará a una máxima de 19 grados centígrados. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal Gregorio? Qué gusto saludarte. Ya iniciando la semana con temperaturas bastante agradables, pero ya a partir de esta tarde noche comienzan los cambios. El día de mañana ya se prevé un ambiente más fresco y ya toda la semana tendremos temperaturas bastante frescas, sin embargo, para la tarde se recuperan con máximas de 18, 19, 20 grados. O sea, esos días que amanece frío y luego sale el solecito y los niños dejan olvidada la chamarra en la escuela. Exacto. Son los días idóneos para olvidar las chamarras. Exacto, sí, tendremos temperaturas muy agradables, cielo despejado. Muy bien, pues a cuidarnos sobre todo en las mañanas, ¿no? Al momento de salir de casa. Adelante, Gaby. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad el termómetro está registrando una temperatura de 18 grados centígrados. Tenemos viento proveniente del noreste, muy ligero, a 11 kilómetros por hora. La humedad se mantiene baja con el 44% y la presión atmosférica en 1016 milivares. Para el día de mañana, martes, nos espera un cielo despejado. Si acaso se observará una ligera capa de nubosidad, amaneciendo con un valor mínimo de 10 grados para la tarde, la máxima, alcanzando los 19 grados centígrados. Hay que recordar que todo esto lo está provocando el frente frío número 14 de la temporada, que de momento lo tenemos localizado sobre la franja norte de nuestro país. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cielo completamente despejado por la mañana. Los valores para miércoles y jueves serán de un solo dígito entre los 7 y los 8 grados. Para la tarde se recupera notablemente el termómetro. Máximas de 21 grados centígrados, viernes, sábado y domingo. Valores mínimos al amanecer entre los 10 y los 12 grados. Para la tarde máximas de 22 hasta alcanzar los 25 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 4 minutos. La apuesta será a las 17 horas con 50 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 46 minutos. Si les recuerdo, nuestra próxima fase lunar dará cambio este 29 de noviembre. Esto estará ocurriendo a las 4 horas con 6 minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante con más información. Pero actual aquí en el centro de la ciudad ha descendido a 17 grados centígrados. El viento completamente en calma, la humedad con el 45% y la presión atmosférica se mantiene en 1.017 milibares. Para el día de mañana disfrutaremos de un cielo completamente despejado. Por la mañana la mínima será de 10 grados y para la tarde la máxima aumentará a 19 grados centígrados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 con 30 minutos. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey el termómetro continúa marcando 17 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad con el 45% y la presión atmosférica se mantiene en 1.017 milibares. Para el día de mañana martes nos espera un cielo completamente despejado. La mínima será de 10 y la máxima se elevará hasta alcanzar los 19 grados centígrados. A continuación le presento el reporte 5 días. Tendremos cielos completamente despejados, sin embargo hay que tomar en cuenta que miércoles y jueves estaremos amaneciendo con un solo dígito. Valores mínimos de 7 y 8 grados centígrados que marcará el termómetro para la tarde se recuperan notablemente máximas de 21 grados centígrados. Y este fin de semana nos esperan valores mínimos que oscilarán entre los 10 y los 12 grados con máximas de 22 hasta alcanzar los 25 grados centígrados. A continuación le presento la imagen de satélite. Tenemos actualmente al frente frío número 14 de la temporada abarcando gran parte de la mesa norte de nuestro país. Este fenómeno se mueve rápidamente hacia el este, sureste y se espera que ya para el transcurso de esta noche abarque parte del centro y oriente de la República Mexicana. A lo largo de su paso se encuentra generando rachas de vientos de 40 hasta 60 kilómetros por hora que se estarán registrando en los estados del norte, noreste y sobre la vertiente del Golfo de México ya que dio lugar un evento norte. Este evento norte mantendrá también oleaje elevado, olas de 1 hasta 4 metros de altura que se registrarán sobre el litoral del Golfo de México. La masa de aire frío que acompaña a este sistema frontal generará el descenso de temperaturas que acabo de presentar en el pronóstico extendido sobre sectores del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana. Y se mantiene también pronóstico de precipitaciones principalmente en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y sobre el Estado de México. El día de mañana disfrutaremos de un cielo despejado sobre Acapulco y Saltillo. En Saltillo la temperatura será muy fresca, mínima de 2 grados, máxima que se eleva a los 12 grados centígrados. En Chihuahua el termómetro marcará números negativos, menos 2, será la mínima máxima de 13 grados. Tijuana llegando a los 26, Guadalajara con 28, Acapulco 33 grados centígrados. En Torreón se prevén cielo medio nublado, en Tampico y en el DF no se descarta potencial de precipitaciones. En Torreón amaneceremos con una mínima de 4. Para la tarde el termómetro aumenta una máxima de 16. La masa de aire frío que dio impulso al frente frío número 14 continúa abarcando parte del noroeste del país. Es por ello que para el día de mañana sobre la capital sonorense estaremos amaneciendo con una mínima de 9 grados. Para la tarde se recupera el termómetro marcando a la máxima 26 grados. En el puerto de Mazatlán llegando a los 32, al igual que en la ciudad de Mérida en donde se prevén también precipitaciones. Para el día de mañana la salida del sol se espera a las 7 con 4 minutos. La apuesta será a las 17 horas con 50 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 46 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio el 29 de noviembre a las 4 horas con 6 minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico de tiempo vuelvo en media hora con más información. Sol aquí en el centro de la ciudad de Monterrey es de 16 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad baja con el 46% y la presión atmosférica en 1018 milibares. Prepárese para el día de mañana, se espera una mañana fresca de tan solo 10 grados centígrados al amanecer. Se estará registrando condiciones de cielo completamente despejadas y para la tarde llegando a una máxima de 19 grados centígrados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por continuar con nuestra programación. Prepárese para el día de mañana, estaremos amaneciendo con una mínima de 10 grados. Para la tarde la máxima llegará a los 19 grados con un cielo completamente despejado. En los siguientes 5 días no se esperan precipitaciones, tendremos condiciones de cielo despejadas. Sin embargo, día miércoles y jueves estaremos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito, oscilando el termómetro entre los 7 y los 8 grados centígrados. Para que lo tomen cuenta, valores máximos de 21 grados centígrados. Y este fin de semana tendremos mínimas de 10 y 12 grados, con máximas girantes de los 22 hasta llegar a alcanzar los 25 grados centígrados. De momento, el día de hoy, el frente frío número 14 de la temporada está abarcando gran parte de la mesa norte de nuestro país. Este fenómeno se mueve rápidamente hacia el este sureste y se espera que ya en el transcurso de esta noche se encuentre abarcando parte del centro y oriente de la República Mexicana. A lo largo de su paso está generando rachas de vientos de 40 hasta 60 kilómetros por hora sobre los estados del norte, noreste, centro y oriente de la República. También dio lugar un evento norte en donde se estarán registrando también a partir, a pesar de las rachas de vientos de 60 kilómetros por hora, oleaje elevado. Olas de 1 hasta 4 metros de altura, principalmente, como les comenté, sobre el litoral del Golfo de México. La masa de aire frío que impulsa este frente frío mantendrá el descenso de temperaturas que se estará presentando en los siguientes días en los estados del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana. Se esperan precipitaciones principalmente sobre Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo y Puebla. Mientras tanto, el día de mañana tendremos un cielo medio nublado en Veracruz, la máxima llegando a los 26 grados centígrados. Condiciones de cielo completamente despejadas en Saltillo y Chihuahua. Sin embargo, en Chihuahua se estarán registrando números negativos al amanecer, menos 2 grados para la tarde, la máxima llegando a los 13 grados. En Saltillo, 2 con 12 grados. En Acapulco, llegando a los 33. Guadalajara con 28 grados al noroeste del país. La masa de aire frío que dio impulso a este frente frío número 14 continúa abarcando parte del noroeste. Es por ello que en la capital sonorense estaremos amaneciendo con una mínima de 9 grados y para la tarde la máxima llegará a los 26. En el puerto de Mazatlán se espera una máxima de 32. En Torreón, Coahuila, medio nublado, mínima de 4, máxima de 16. Pronóstico de precipitaciones para mañana en el DF y en Tampico, Tamaulipas. La salida del sol para mañana la tendremos a las 7 con 4, la apuesta será a las 17 horas con 50 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 46 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, les deseo pasen una muy bonita noche.